Bueno, pues son las siete y como nos hemos impuesto la puntualidad absoluta, comenzamos. O sea que muchas gracias a todos los que estáis y todos los que nos veréis a posteriori por estar aquí, por visualizar la grabación. Bueno, el tema de hoy, como ya anunciamos hace unos cuantos meses, pues era la nueva forma de evaluar los resultados quirúrgicos y las dos formas que en este momento están más difundidas, que son los PREMS y los PROMS, las dos formas más novedosas y que en este momento ya tienen alguna utilidad real y alguna publicación que los avalan. Como muchos sabéis, hemos tenido algunas dificultades en la organización de este webinar, pero bueno, finalmente nos hemos quedado con las dos mejores. Y aquí están, que son Monse Ferrer, del Grupo de Investigación de Servicios Sanitarios del IMIM, y Núria Argudo, que es la responsable de la cirugía mamaria del Hospital del Mar también. Entonces, ya sé que no es muy habitual que el moderador prepare diapositivas para empezar, pero yo lo voy a hacer hoy solo por contaros un pequeño cuento que pienso que hoy venía muy bien en el tema. Pues este caballero que os lo presentaba, que se llamaba Ernest Amory Cotman, es un cirujano norteamericano, del cual realmente podríamos hacer un día una conferencia entera, una webinar entera, porque es un individuo fascinante, fascinante, pero que hoy vamos a hablar de él por una razón, que es la que viene a cuento. Como veis, un cirujano que hizo muchas contribuciones significativas en muchos ámbitos, pero hizo una muy importante, que es esta, que fue el estudio de los resultados de la cirugía. Este caballero diseñó una hoja que se llama la Ernest Results Card, que es esta hoja que veis aquí, en la cual, en el anverso, que es la parte que tenéis superior, o sea, la parte de aquí, pues él apuntaba el nombre, la edad, dónde vivía, por qué venía el señor, en este caso, pues una úlcera duodenal, con muchas dudas de que fuese un cáncer pilórico y en el estómago, iba contando las cosas que habían pasado. Pero lo más importante, y por lo que viene a cuento hoy, es que en el reverso de esta carta ponía los resultados al cabo del año. Esto es el 18 de julio del año, que cuenta que la paciente estaba bien, aunque tenía algún síntoma, y había hecho batemesis y tal, y poco después, esto era en julio y en diciembre, la paciente fallecía. Fue el primer cirujano que empezó a evaluar los resultados a largo plazo. Esto, como podéis comprender, en el siglo XVIII, bueno, esto fue motivo de que metiese todas estas fichas, es él, ¿eh?, metiese todas estas fichas en unas cajas, incluso, al cabo de años, hiciese un libro, en el cual, lo tituló de esta forma, Studying Hospital Efficiency, en el cual reportó los casos de dos años de lo que había pasado a largo plazo con estos pacientes. Esta política, evidentemente, en la sociedad bostoniana del siglo XIX y principios del XX, no fue nadie visto, de hecho, esta política a este caballero le costó su puesto, y que en la Universidad de Harvard fue echado, fue echado por sus propios pares, pero fue recuperado, fue recuperado por la Asociación, el American College of Surgeons, la Asociación Quirúrgica Americana, y, de hecho, le encargaron que se dedicase a la gestión, a la estandarización de los hospitales y a la estandarización de los resultados, lo que hoy en día es la Joint Commission, por un lado, y lo que es, por la otra parte, el National Surgical Quality Improvement Program. Y él puso, y esta frase es de él, tal cual, ¿no? The tail, the end result idea, o sea, la idea de las fichas, es mucho más importante que el perro, que el perro es el American College of Surgeons, pero, bueno, había que tenerlo ligado de alguna forma. O sea que hoy hablaremos de los presilus proms, que es algo del siglo XXI, pero ya ha habido cirujanos que fueron más allá de los marcadores clásicos que hemos venido utilizando en estos años, que, como eran, pues, las reoperaciones, bueno, la mortalidad, las reoperaciones, los reingresos, cuando el señor Clavientindo ya puso en marcha lo de la gravedad de las complicaciones, pues, bueno, empezamos a valorar otros puntos, ¿no? Pero él probablemente fue el pionero y por eso os lo he querido contar como anécdota. Ahora, la doctora Ferrer nos pondrá al día sobre las aplicaciones actuales, las definiciones y las aplicaciones actuales de los pres y los proms en la evaluación de los resultados clóricos. Gracias, Monse, por participar. No, gracias a vosotros por invitarme. Voy a compartir la pantalla. A ver si se ve ya mi presentación. Perfecto, sin ningún problema. Perfecto. Pues, bueno, por diferenciarnos un poco, bueno, bastante, hacemos cosas con los mismos indicadores, pero yo más desde la investigación y, en cambio, bueno, y vosotros mucho más desde la práctica, seguramente pusimos el título de definición y aplicaciones actuales de principles en los resultados quirúrgicos. En fin, por empezar con las definiciones, seguramente que todos conocéis qué son los PROMs, los Patient Reported Outcome Measures. Según la definición de la FDA, es cualquier informe del estado de salud que viene directamente del paciente sin interpretación por parte del médico o de otros profesionales sanitarios. Esta es la definición que la FDA escogió, que ya estaba publicada, he hecho anteriormente, pero escogió para la guía del 2009 de la utilización de PROMs para la aprobación de medicamentos y es la que últimamente ha quedado así como más estándar. La diferencia entre PROMs y PREMS es que los dos son reportados por los pacientes, pero los PROMs son resultados de salud y, en cambio, los PREMS lo que cambia es la E de experiencia, que en este sentido los PREMS lo que van a medir son la percepción del paciente en un contacto que tenga con el sistema sanitario, cómo es el cuidado que ha recibido cuando ha entrado en contacto con el sistema sanitario, tanto sea una hospitalización, consulta externa, etcétera. Actualmente los PROMs y PREMS son capaces de darnos feedback directo tanto de los resultados de salud como de las experiencias, cómo percibe el paciente las experiencias. Pero un poco en la línea del doctor Grande, yo también quería hacer un poco de historia y decir que estos no son tan novedosos, al menos los PROMs no son tan novedosos. Se dice que el primer PROMs es la escala de Karnowski de cáncer, que se publicó en 1948, no sé si podéis ver el cronograma, y lo que pasa es que es verdad que, aunque la escala de Karnowski es del 1948, durante muchos años el desarrollo de PROMs fue muy escaso, puntual. No es hasta finales de los 80, principios de los 90, que se da una explosión en lo que es el desarrollo de nuevos cuestionarios específicos. En aquel momento, en los años 90, les llamamos instrumentos de calidad de vida relacionada con la salud y es en aquella época cuando aparecen muchísimos para cualquier patología. ¿Por qué ocurre esto en los años 90? Esto ocurre en los años 90 por el desarrollo metodológico que viene dado por los PROMs genéricos. Los PROMs genéricos son los que se pueden aplicar a población general o a cualquier tipo de patología. Y es en los años 70 cuando empiezan a mejorar los métodos para que la medición que hacen de los resultados de salud sean fiables, válidos. Y el primero que realmente lo consigue, y se dice que hoy en día es la madre o el padre de todos los cuestionarios de todos los PROMs actuales, es el Signess Impact Profile, que se publicó en 1975, pero que pensad que tenía más de 100 preguntas. O sea, actualmente sería, bueno, pocas cosas podemos hacer con un cuestionario de 100 preguntas. Pero lo que a partir del Signess Impact Profile fueron mejorando los métodos psicométricos y lo que se consiguió es a partir de los años 80 empezar a disminuir el número de ítems. Así pues, el Nottingham Health Profile tenía 38 ítems, el DSF 36, que seguro que todos lo habéis oído, tiene los 36 ítems y después uno más abreviado de 12, el Euroqual de 5 ítems. Entonces, en fin, los genéricos aportaron mejoras en los desarrollos metodológicos y eso causó la explosión que os comentaba antes del número, que es lo que actualmente estamos padeciendo, una gran cantidad de instrumentos de PROMs específicos para diferentes patologías. La historia, en el caso de los PROMs, o sea, de las experiencias, cuando el paciente entra en contacto con el sistema sanitario, empieza más tarde. El Picker, el Passion Experience, que bueno, ahora actualmente todo el mundo utiliza el Picker de 15 ítems, que se publicó en 2002, pero el largo, el que primero se publicó, se publicó en 1991. O sea, mucho más tarde, ya cuando el desarrollo de los PROMs estaba muy avanzado. Y en el 97 aparece uno para atención primaria y, bueno, la verdad, estos no son todos, vienen de los que veis aquí en rojo o calabaza, vienen de una revisión que no es una revisión sistemática, es una revisión pragmática, o sea, que hace una selección, hace bastante selección de los ítems, después veremos en otra revisión sistemática que hay más de 100 PROMs, pero, bueno, estos que son los textos, lo que sí que podemos ver, y es cierto, es que empiezan a aparecer en los años 90 y, sobre todo, están apareciendo a partir del 2015. Ahora sí que se está dando la explosión en los PROMs, que a final del siglo pasado se dio con los PROMs. Esta es la revisión pragmática de la que vienen los cuestionarios que os he enseñado de PROMs en el cronograma y en esta revisión pragmática se basan, lo que hacen es comparar los contenidos que tienen estos PROMs, los contenidos que tienen los diferentes instrumentos y realmente ven que, aunque la mayoría cubren, bueno, hay dimensiones que son comunes, comunicación con los profesionales sanitarios, coordinación entre niveles, bueno, hay muchos que son comunes, pero sí que hay diferencias y, sobre todo, en la cantidad de preguntas que se dedican a cada dimensión o dominio. La que os enseñaba hasta ahora es la revisión pragmática que os comentaba y esta es una revisión sistemática de PROMs que identifica alrededor de un centenar de instrumentos. Yo solo, como estamos en cirugía, os diré que de todos, de este centenar, hay cuatro instrumentos que son específicos para medir PROMs en cirugía. Uno, el Day Surgery, es específico para cirugía ambulatoria y se desarrolló en el año 93 en el Reino Unido. Hay dos que son para posoperatorios de artroplastia de rodilla y cadera y se publicaron en 2007 y 2010 de Países Bajos y Canadá y el último que tenemos aquí es de rehabilitación posquirúrgica, de postcirugía de columna y es del 2015 en España. Cuando empezamos a utilizar PROMs así de forma más sistemática o cuando empieza a haber el interés este más importante por los PROMs, uno de los primeros prejuicios que tuvimos es, digamos que era fácil pensar que el paciente no iba a diferenciar entre PROMs, resultados de salud, y las experiencias, sobre todo en el alta, en la cirugía, durante el ingreso hospitalario. Era fácil pensar que si un paciente se iba de alta caminando, después los ejemplos que vemos aquí es en prótesis de cadera y prótesis de rodilla, pues que si se iba caminando a casa y sin dolor, con buenos resultados de salud, también iba a evaluar bien la experiencia que había tenido durante el ingreso. Pero tal como podemos ver aquí, en estas dos nubes de puntos, la R, la correlación entre el cambio, bueno, el cambio en los resultados de salud y cómo puntúa el paciente el ingreso hospitalario, la experiencia, durante el ingreso hospitalario, pues la R es muy baja. Y esto es lo que nos está diciendo es que el paciente diferencia perfectamente y puntúa de forma diferente e independiente, digamos, lo que es la experiencia, la experiencia del ingreso hospitalario durante la cirugía y el resultado de esta cirugía. Para explicar algunos, bueno, para escoger un ejemplo, yo he trabajado, os voy a enseñar resultados de comparación de resultados en cáncer de próstata, porque, bueno, es un ejemplo típico en el que los PROMS nos ayudan a evaluar. Primero porque el cáncer de próstata localizado tiene una esperanza de vida actualmente muy alta. Entonces, digamos que ya no estamos preocupados por la supervivencia. La supervivencia ha dejado de ser un resultado relevante y, en cambio, y ahora ha empezado a ser desde hace tiempo ya un resultado muy relevante, pues cómo percibe el paciente los efectos secundarios básicamente de los tratamientos. Además, en cáncer de próstata hay varios tratamientos disponibles. Uno es quirúrgico, que es la prostatectomía radical, pero también se utiliza mucho en la radioterapia y, más recientemente, se está utilizando cada vez más también la vigilancia activa. Entonces, aquí en la izquierda tenemos un gráfico del resultado del ensayo clínico PROTEC, que es el único ensayo clínico randomizado que hay y que utilizó, bueno, que evaluó tanto la supervivencia, estas son las gráficas de la supervivencia, como los resultados con PROMS de la prostatectomía radical, la radioterapia externa y la vigilancia activa. Escogemos solo un ítem, el ítem de incontinencia urinaria, tener que utilizar un pad, un pañal o más, y vemos que en el caso de la cirugía, bueno, que antes de la cirugía prácticamente ningún paciente necesita utilizar pañales y, en cambio, después de la cirugía llegamos al 40% de pacientes que necesitan pañales, después mejoran, pero bueno, incluso a los 6 años, que el PROTEC lo siguió hasta los 6 años, el porcentaje de pacientes que continúan utilizando pañales, necesitan continuar utilizando pañales es bastante alto, alrededor de un 15 o un 20%. En la gráfica de la derecha tenemos los resultados del estudio observacional español, es observacional pero está ajustado por Propensity Score y también la diferencia respecto al PROTEC es que nosotros evaluamos la cirugía, la radioterapia externa y la braquiterapia y, en cambio, no teníamos en esta cohorte, aunque esté en la misma época que el PROTEC no teníamos vigilancia activa y veis que nosotros hemos llegado hasta los 10 años de seguimiento y veis que el patrón es similar entre el ensayo clínico inglés y la cohorte española con los tres tratamientos. El otro efecto secundario grave de la cirugía en cáncer de próstata es la disfunción sexual y aquí vemos el porcentaje de pacientes con problemas de disfunción eréctil, otra vez es la prostatectomía la que presenta, sobre todo al principio, más problemas de disfunción eréctil en el ensayo clínico, después cada vez hay menos diferencias porque los de radioterapia va aumentando este efecto secundario con el tiempo y estos son los resultados en nuestra cohorte, en la cohorte española, de la cirugía en rojo también y de las dos radioterapias, la braquiterapia en verde y la externa en amarillo y el patrón es muy parecido. Solo deciros que hace muy poco que hemos publicado estos resultados españoles a 20 años, lo que veíamos en la anterior de incontinencia binaria y que ahora justo acabamos de publicar publicar un artículo que lo que evalúa son las nuevas modalidades de tratamiento. Aquí sí que ya evaluamos, solo tenemos hasta dos años, pero ya evaluamos vigilancia activa, la cirugía, la cirugía robótica en este caso, la IMRT de externa y la braquiterapia en tiempo real y realmente lo que se ve es que los efectos secundarios cuando se utiliza robótica, bueno, sí que mejoran a los 24 meses, a los dos años, pero al principio también son bastante importantes y de hecho el ensayo clínico que se ha publicado a 24 meses dice algo parecido, que no encuentran diferencias en las principales dimensiones que son estas, la urinaria y la sexual entre la robótica, entre la cirugía robótica y la abierta. Hasta aquí lo que os quería contar de cáncer de próstata localizado como ejemplo de cirugía que el PROMS es un buen resultado para comparar, porque además uno de los tratamientos es quirúrgico y otros no. Y aquí os quería presentar una iniciativa muy importante que yo creo que es el germen de todo lo que está pasando ahora, que fue el programa PROMS en el National Health System inglés, que escogió cuatro patologías quirúrgicas, las dos prótesis y la hernia inguinal y las cataratas y hizo como requisito a todos los centros que daban este tipo de servicios, tanto fueran propios del sistema público como privados, era requisito administrar cuestionarios PROMS y PROMS y la mayoría de los resultados siempre que después se han mostrado de este sistema que abarcaba todos los proveedores británicos, lo podéis ver aquí, esto es un funnel plot y entonces cada redonda o cuadrado son proveedores del National Health System, los blancos son propios, son públicos, digamos, y los que son los rombos negros son independientes del sistema británico, pero financiados a través del sistema británico, así que todos tenían que administrar este tipo de cuestionarios y vemos que esto es el ejemplo que os estoy mostrando es en cirugía de hernia y vemos que la media de todos los, la ganancia en el EQ5D, que es un genérico, de todos los, en toda la media, en todo el sistema público británico sería de 0,07, 0,08, que ya es la diferencia mínimamente importante en este cuestionario, pero lo que más importante que eso, lo que podemos ver aquí es que hay mucha variabilidad en los resultados de la hernia inguinal, del tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal según los proveedores y al haber administrado a todos los pacientes este tipo de cuestionarios, están pudiendo publicar comparaciones de técnicas quirúrgicas, comparaciones, evaluaciones económicas a partir de estos resultados recogidos como registro, como lo que ahora llamamos real world data, aquí tenemos el cambio, la ganancia en cualis cuando la hernia inguinal se repara con cirugía abierta y la ganancia en cualis cuando se hace con la laparoscópica, en este caso la laparoscópica demostró una mayor ganancia en cualis que la abierta y esta es la evaluación económica, aquí podemos, aquí están mostrando en este gráfico cada centro del servicio nacional británico o financiado por el servicio nacional de salud, cuántas libras, cuántos miles de libras les cuesta ganar un quali, en la mayoría de centros está, el rango está entre mil libras por cualis ganado y tres mil, pero hay centros que es mucho más caro ganar un quali y otros que son más baratos, o sea que en esto también hay mucha variabilidad. Y siguiendo que en el cronograma, solo decir que, me gustaría decir que actualmente es verdad que hace muchos años que estamos trabajando con PROMS y ahora ya hace unos cuantos que estamos trabajando con PROMS, pero lo que está haciendo que se dé un cambio muy importante es la tecnología. La tecnología es lo que ha permitido que por ejemplo a día de hoy tengamos test adaptativos, os lo explico un poco más aquí, la tecnología, los test adaptativos son test en que el paciente no ha de contestar todo el cuestionario, con lo cual contestando entre cuatro y doce preguntas se llega a un nivel de precisión superior a los que obteníamos antes con un cuestionario completo y además el algoritmo te da automáticamente gráficas de este tipo, cuál es tu puntuación, cuál es tu puntuación y cómo de lejos estás del promedio esperable para tu edad y género, en este caso el ejemplo es de función física, pero para cualquier cuestionario que tenga normas de referencia, por una parte la tecnología que permite administrar este tipo de instrumentos adaptativos con mucha menos carga de administración para el paciente, pero el otro gran cambio que también lo ha permitido el cambio tecnológico, sean con computer adaptative test o es igual, enviando cuestionarios con SMS, que los puedes contestar por e-mail, con cualquier orden, bueno con cualquier plataforma digital, ha sido, ha sido, ha hecho, el International Consortium for Health Output Mesures ha puesto, ha sabido, ha ha sabido llegar a proveedores, a planificadores de todo el mundo y convencer de que si todos medimos igual, si definiendo, ellos creen que definiendo estos standard sets, para que todo el mundo mida los resultados de la misma forma, eso va a permitir hacer benchmarking y que esto va a ser un catalizador para conseguir mejorar y que además los sistemas sanitarios cambien en función de los resultados, de obtener los mejores resultados posibles. Esto es la página web de Aichon, de todos los standard sets que están, que van que van desarrollando, pero bueno, sólo quería destacar aquí que hay 18 de los 44 standard sets que estaban incluidos hace unos meses, que fue cuando lo revisé, pues 18 de estos 44 standard sets tienen algún tratamiento quirúrgico, o sea que realmente la cirugía no es nada, está muy integrada dentro de Aichon. Esto es la última, prácticamente la última diapositiva que os quería mostrar, esto es el primer estudio que, es el primer estudio que yo he visto publicado, puede haber más, eh, pero es el primer estudio que he visto publicado, es de, es un estudio de un, de un, de un hospital holandés en el que que implementan, eh, las recomendaciones de Aichon, eh, tanto para los PROMS como para los PREMS y Y evalúan a los seis meses después del parto, tanto los resultados en salud en las madres, como la experiencia, cómo valoran la experiencia en el parto. Todo esto siguiendo, digamos, las recomendaciones del estándar set de partos de Aichon. Y podéis ver aquí que, no sé, para mí es verdad que los PROMS, estos son porcentaje de pacientes que detectan problemas en resultados, los oscuros, en resultados de salud, las barras oscuras y en el gris más claro son las experiencias, los problemas en las experiencias durante el ingreso. Y aunque es verdad que el dolor durante el parto es el más alto, pero no creo que sea el más relevante, pero en cambio sí que me parece muy relevante que casi un 20% de las mujeres durante el parto, seis meses después del parto, reporten problemas de incontinencia urinaria y más de un 7 o un 8% problemas de incontinencia anal. Y si vamos a la parte de la experiencia durante el ingreso hospitalario, no solo durante el ingreso hospitalario, sino la atención al parto y después del alta, un 30% reporta experiencias problemáticas durante el nacimiento. Problemas por la falta, problemas por la falta de respuesta del sistema sanitario, problemas en la continuidad del cuidado y en el tratamiento del dolor. Bueno, esta era la última, solo, bueno, daros las gracias por la invitación y presentaros aquí al grupo de investigación en servicios sanitarios del Hospital del Mar Research Institute, el nuevo nombre. Y bueno, recordar a todo el mundo que los biomarcadores, que parece que es la solución, bueno, que es la única solución para mejorar y hacerlo mejor la medicina personalizada, pero que los biomarcadores a veces a venudo fallan porque no se corresponden tan bien como pensamos, ¿no? Con lo que realmente el paciente siente y en ese sentido los PROMS y los PROMS vienen a complementar dicha información. Decir también que nuestro grupo es el PROMS, bueno, es el que se hace responsable o coordina la biblioteca virtual Bibliopro, donde se pueden encontrar la mayoría de PROMS, sobre todo PROMS, pero ahora también PROMS en español. Muchas gracias. Entonces, dejo de compartir. Pues muchas gracias, Monse, por aclararnos probablemente muchos de estos conceptos de los PROMS y los PROMS. Y ahora vamos a las cosas prácticas desde el punto de vista quirúrgico y, si te parece, luego hacemos las preguntas todos juntos. Muy bien. Pues vengas, doctora Arbudo. Voy a ello. A ver. Bueno, pues un poco de lo que yo os quería hablar. Yo soy cirujana general. Me dedico desde hace muchos años casi en exclusiva a la patología mamaria. Y bueno, y lo que ha dicho un poco Monse, para una patología como es el cáncer de mama, que como lo es el cáncer de próstata, pues hemos llegado a unos niveles de supervivencia y de control de la enfermedad muy altos. Pues vemos que los resultados puramente clínicos a los que estábamos acostumbrados nosotros se nos quedaban cortos. ¿De acuerdo? Y yo pues me encontré con esto, ¿de acuerdo? Me encontré con eso, con una nueva perspectiva a la hora de valorar lo que hacemos. ¿De acuerdo? Que es un poco lo que ha explicado Monse. Es poner a la paciente en el centro y centrarnos en lo que ella, en nuestro caso, pues percibe de la asistencia que le estamos dando. ¿De acuerdo? Entonces aquí siempre pongo este ejemplo de PREEM, que para mí es muy representativo. Es una encuesta que se realizó en 40 hospitales irlandeses, pues para valorar áreas susceptibles de mejora tras una experiencia, en este caso, en un ingreso en urgencias. ¿De acuerdo? Y pues esto, vemos que la inmensa mayoría de respuestas de los pacientes, de áreas detectadas, son en relación con comunicación, con tiempos de espera. Sobre esto poco podemos incidir desde nuestra perspectiva, pero sobre todo de comunicación, de tener tiempo de hablar con el médico. De que esté claro que el paciente ha entendido la información, que pueda haber un familiar presente. ¿De acuerdo? Entonces, los PREEM al final son, bueno, parecido a las encuestas de satisfacción que nos llegan después de visitar un comercio de cualquier institución. Pues es esto, es una manera de que nos llegue cuál ha sido la experiencia del paciente. ¿De acuerdo? Y los PROM, pues a mí me encanta esta foto. ¿De acuerdo? Porque nosotros estamos acostumbrados, como cirujanos, pues a hablar de la técnica quirúrgica, hablar de los resultados, de los índices de recidiva. ¿De acuerdo? De los estudios que conocemos. Y en este caso, pues la paciente en lo que está pensando es cómo va a afectar el diagnóstico que le estamos dando y el tratamiento que le estamos proponiendo a su vida. Diferentes aspectos de su vida. A su trabajo, a sus hijos, a su vida, a su vida familiar, a su vida sexual. ¿De acuerdo? Y hasta, pues hace relativamente poco, había como una brecha entre lo que era un buen resultado para el médico y lo que era un resultado satisfactorio para la paciente. ¿De acuerdo? También, pues me encontré con Aitcho hace unos años y es esto. Esto es muy representativo. ¿De acuerdo? Es valorar, pues, a la paciente en todas sus dimensiones. Vemos en la parte superior, pues los resultados conocidos por todos. Supervivencia, supervivencia libre de enfermedad. En caso de la mama, pues, como índices de calidad, pues los márgenes positivos, la necesidad de reintervención por márgenes positivos. O la clasificación de complicaciones, pues usando escalas como claviendindo. Pero vemos que más del 75% de esta circunferencia son aspectos que para nosotros previamente, pues eran completamente desconocidos. ¿De acuerdo? La paciente, pues también son resultados derivados del tratamiento por su cáncer de mama. Pues si tiene dolor, si tiene fatiga, cambios en su aspecto corporal, índices de salud mental. ¿De acuerdo? O calidad de vida relacionada con la salud. O también síntomas como más secundarios, podríamos decir, en relación a tratamientos. Pues, por ejemplo, la terapia hormonal en el cáncer de mama. ¿De acuerdo? Que puede provocar artragias, que puede provocar disfunción sexual. Entonces, lo que aporta ITOM es como definir sets estandarizados que incluyen, pues, tanto la clasificación de claviendindo para las complicaciones, como diferentes PROMs. En este caso, se proponen, pues, cinco elementos de cinco escalas diferentes. ¿De acuerdo? Que, como decía Monse, pues no son todo el instrumento completo. No se pasan todos estos cuestionarios, sino en función del tratamiento recibido, pues, se utilizan elementos de todos estos cuestionarios para conocer, pues, cuáles son los resultados reales de esta paciente en todas estas esferas. ¿De acuerdo? Entonces, de todos estos PROMs, el que empezamos a utilizar nosotros y que conocemos más y que tenemos más experiencia es uno que es muy específico de cáncer de mama y que nos da, para nosotros es muy útil a la hora de conocer diferentes aspectos. ¿De acuerdo? Es el BreastQ, ¿de acuerdo? Se desarrolló hace ya 20 años por una cirujana plástica estadounidense y de ahí se ha extendido a diferentes aspectos y lo que tiene es que es específico por tipo de intervención. ¿De acuerdo? Hay módulos específicos cuando se realiza una cirugía conservadora, una mastectomía o una reconstrucción mamaria. ¿De acuerdo? Que también tiene versiones de preoperatorio para conocer el estado basal de la paciente y de postoperatorio. ¿De acuerdo? Y que podemos comparar para ver el deterioro o mejoría de la calidad de vida de las pacientes. ¿De acuerdo? Y pregunta, es tanto PREM como PROM. ¿De acuerdo? Pregunta aspectos sobre bienestar físico, bienestar psicosocial, bienestar sexual y también satisfacción con el resultado oncológico, con el resultado en cuanto a aspecto. Y también es PREM porque me pregunta mucho sobre la satisfacción con el cuidado recibido, con la experiencia durante el tratamiento. Pregunta mucho sobre aspectos comunicativos, sobre satisfacción con el trato, tanto a nivel médico como a nivel de personal administrativo incluso. ¿De acuerdo? Todas estas respuestas de los diferentes ítems se transforman en puntuaciones y a mayor puntuación son resultados positivos en cuanto a calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces, estos PROMs forman parte de intentos de estandarización a nivel internacional. Por ejemplo, este que os pongo aquí es una iniciativa muy ambiciosa, ¿de acuerdo? Que ha acumulado datos de más de 21 países, tiene 100 participantes, expertos en PROMs, para intentar estandarizar cómo se deberían utilizar los PROMs y cómo se deberían recoger los PROMs en el caso del cáncer de mama. ¿De acuerdo? Entonces, aquí veis una lista de países participantes de diferentes hospitales. En el caso de España, el 12 de octubre y de los países vascos. Uno de los promotores es Cronencune, que es el Instituto de Estudio en Salud del País Vasco, ¿de acuerdo? En conjunción con la OECD. Y vemos cómo después de todos estos datos, pues se recogen PROMs, en concreto se utilizó el BreastQ, ¿de acuerdo? Para cirugía conservadora y para reconstrucción, ¿de acuerdo? Y se utilizó entre los 6 y los 12 meses postoperatorios. Aquí vemos características en cuanto a la metodología de recogida de datos. Vemos que en algunos casos el BreastQ ya se estaba recogiendo de forma continuada en ese centro. Y en una menor parte de los centros participantes, pues fue la única vez en que se recogió. Y vemos, pues, en qué casos se recogía durante la visita clínica. Se recogía de forma comunitaria, pues a través de asociaciones de pacientes. En qué casos se administraba de forma electrónica o en formato papel. Y aquí tenemos ejemplos de resultados que nos pueden dar estos PROMs. En este caso es la satisfacción reportada por las pacientes en cuanto al aspecto de su pecho, pues entre 6 y 12 meses después de la cirugía. Estos son datos brutos, ¿de acuerdo? No están datos seleccionados, son las respuestas de los diferentes pacientes. Y vemos que en conjunto, pues, los pacientes que habían recibido un tratamiento conservador, pues presentaban mejor puntuación que las pacientes que se habían reconstruido tras una mastectomía. ¿De acuerdo? Esto no son datos como para analizar de forma clínica, pero son ejemplos de que podemos obtener, pues, preguntando a las pacientes en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, también se detectaron en este estudio, pues, dificultades que se encuentran con el uso de PROMs y propuestas para solucionarlos. ¿De acuerdo? Pues dificultad para el reclutamiento de pacientes. Entonces, se habla de que se tiene que automatizar, de establecer mecanismos para que se pueda invitar a más pacientes. Entonces, ¿de acuerdo? Centralizar el responsable de los PROMs, porque en algunos casos, pues, se pueden perder. Nuestra experiencia también así ha sido. ¿De acuerdo? O también, pues, que las pacientes no respondan de forma completa. ¿De acuerdo? O que, pues, que se pierda el seguimiento. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo, en una, pues, eso, en un abstract que se publicó hace unos años del meeting de la Asociación Americana de Cirujanos de la Mama, pues, vemos cómo evolucionan esta satisfacción a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Vemos también aquí una comparación entre cirugía conservadora y la mastectomía. ¿De acuerdo? Y vemos cómo tanto la satisfacción con el seno es más alta en la cirugía conservadora, como hemos visto en el caso anterior, pero va disminuyendo, sobre todo en el caso de la cirugía conservadora, en cuanto la mastectomía se mantiene estable. Y vemos cómo el bienestar psicosocial y el bienestar sexual inicialmente son muy distintos, pero vemos que se van igualando al cabo de los años. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, sobre todo, para informar a las pacientes. ¿De acuerdo? De esto puede ser lo que pase. Si optamos por una cirugía o por otra. En el cáncer de mama, en que tenemos varias opciones disponibles, pues, como hemos dicho en el arapróstata, se puede optar en muchos casos, pues, por hacer una cirugía más agresiva o menos, ayudado de otras terapias, pues, esto puede ayudar a tomar una decisión a nuestros pacientes, explicar, pues, otras experiencias. ¿De acuerdo? Iniciativas actuales, muy interesantes que he encontrado. Pues, es un poco, aquí vemos un ejemplo de cómo es un protocolo, de acuerdo, de cómo utilizar los PROMS conjuntamente con los datos de la historia clínica informatizada de los pacientes para conocer los resultados a largo plazo tras un tratamiento de cáncer. ¿De acuerdo? Este estudio está liderado por el Hospital Universitario de Leeds, ¿de acuerdo? Y han cogido cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Y han cogido los pacientes supervivientes a cinco años de estas patologías y los han comparado con pacientes sanos, ¿de acuerdo? Y lo que se propone hacer, pues, es hacer un, pues, converger los datos de PROMS con los datos clínicos de los pacientes y hacer un crossmatch con los pacientes sanos para ver cuál es el estado de los pacientes a cinco años de su tratamiento en cuanto a calidad de vida reportada, ¿de acuerdo? También una recogida sistemática de PROMS en pacientes tratadas con mastectomía y reconstrucción inmediata en toda la región de la Toscana, ¿de acuerdo? Pues, para conocer, pues, estas pacientes de forma sistemática, cómo están siendo, pues, los resultados en cuanto a PROMS. ¿De acuerdo? Vemos que es tanto, pues, aquí lo que prima es un poco, pues, conocer datos, no de forma individualizada en diferentes centros, sino de forma más, pues, eso, a nivel más alto. ¿Vale? ¿Y cuál es nuestra experiencia? Pues, nosotros aquí en el Hospital del Mar, ¿de acuerdo? Es un hospital, pues, universitario de 400 camas con estas vistas privilegiadas y lo que hemos visto es que nosotros, cuando decidimos empezar a trabajar con PROMS, pues, que tuvimos que, un poco, sumar a todos los miembros del equipo. Nosotros trabajamos en una vida de mama que es multidisciplinar y los resultados no dependerán solo de la cirugía, sino dependerán de todos los tratamientos, también de la radioterapia, de la parte oncológica y todo el mundo, si se tiene que trabajar con este tipo de cuestionarios que son complejos, tanto de administrar como de obtener los resultados, pues, se tiene que implicar a todo el mundo. En nuestro caso fue muy importante la enfermera de la unidad de mama, ¿de acuerdo? Que se unió enseguida al proyecto. En nuestro caso, pues, también residentes que nos ayudaron a llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, cuando administramos los PROMS, pues, administramos el módulo preoperatorio antes de la cirugía, ¿de acuerdo? Cuando se da el diagnóstico a la paciente, que suele ser, pues, unas semanas antes de la cirugía y, posteriormente, la administramos tras el tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? A los seis meses y luego anualmente durante el seguimiento, que en nuestro caso, pues, hace un mínimo de cinco años, pero puede llegar hasta a diez años en algunos casos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ha sido esto para nosotros? Pues, al principio utilizábamos versión en papel, ¿de acuerdo? Y vimos que era muy complejo. Empezamos a hacer los papeles de color rosa para que los pacientes se acordaran de traerlo y vimos que los papeles se pierden. Los papeles a veces no se contestan, a veces se contestan inadecuadamente, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, que necesitábamos automatizar, pues, tanto la administración como la recogida de los papeles. Necesita mucho orden, mucha constancia, ¿de acuerdo? Porque, sobre todo, para el seguimiento, pues, es complejo siempre acordarse y, pues, esto, en nuestro caso, pues, nos fue muy útil, pues, empezar a colaborar con diferentes grupos, ¿de acuerdo? ¿Qué vimos que necesitábamos hacer inmediatamente? Pues, digitalizar los cuestionarios, ¿de acuerdo? Porque el papel era inasumible, pero también os enseñaré, pues, esto que cuando hemos digitalizado los cuestionarios, pasa que nos quedan pacientes fuera, ¿de acuerdo? Tenemos, pues, pacientes más añosos o pacientes que no tienen acceso a medios digitales o que no están habituados a ellos y que, pues, necesitamos todavía mantener, pues, como varios canales de administración de PROMS en función de la paciente que tienes delante, ¿de acuerdo? Y también, pues, esto que los cuestionarios, al final, lo que te dan de forma bruta es esto, son mil datos y que nosotros lo que queremos, pues, es conocer realmente, pues, esto, los datos con una exportación adecuada y ahí es donde entramos a, pues, nosotros nos ayudaron muchísimo al entender, pues, cómo son los instrumentos y cómo se usan, pues, los compañeros del grupo de la doctora Ferrer, ¿de acuerdo? Que un poquito a cómo utilizar estos instrumentos para lo que nosotros necesitábamos. Entonces, este es el primer artículo que publicamos, el año pasado salió publicado, que es con los compañeros de radioterapia. Lo primero que vimos que podía ser útil el uso de PROMS es para diferenciar la implementación de la radioterapia intraoperatoria en nuestro centro, pues, ver en qué se mejoraba, si es que se hacía esto, la calidad de vida de nuestros pacientes al utilizar radioterapia intraoperatoria o las modalidades de radioterapia externa que se hacían previamente, ¿de acuerdo? Y vemos que, en este caso, pues, en los pacientes en los que solo se daba radioterapia intraoperatoria tenían ligeramente mejores puntuaciones en cuanto a bienestar psicosocial, pero que realmente no se llegaba a tener unas diferencias claras, ¿de acuerdo? Vemos aquí, esto es un gráfico de tela de araña que un poco valora y puede comparar, pues, los diferentes aspectos que se valoran en nuestro cuestionario y es esto puntuándolos de 0 a 100. Vemos que, en nuestro caso, pues, las pacientes valoraban muy positivamente los resultados de PROMS, ¿de acuerdo? Esto es a los seis meses tras el tratamiento y que valoraban un poco peor, pues, los resultados de bienestar físico y bienestar social tras el tratamiento, ¿vale? Y lo que hicimos también, como os he comentado, que lo que quisimos hacer a la digital, estos cuestionarios, pues, necesitábamos validar, ¿de acuerdo? Pues, este cuestionario en versión digital. Nosotros desarrollamos la herramienta electrónica para poderlos administrar, pero necesitábamos saber, primero, si esto era factible, si con nuestras pacientes esto se podía hacer, ¿de acuerdo? Y si los resultados eran equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, también publicamos a principios de este año este segundo artículo tras realizar esta digitalización y vemos que, realmente, administrar el cuestionario de forma física o de forma electrónica es equivalente en todos los aspectos y también establecimos si la edad era un factor a tener en cuenta. Y, efectivamente, se vio que las pacientes, para realizar el cuestionario de forma autónoma, que es como se deberían contestar los PROMS, pues, por encima de los 70 años, resultaba muy complejo y necesitaban ayuda. Entonces, establecimos como este punto de corte para decidir en qué forma se administraban estos cuestionarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los retos que se nos plantean a partir de ahora? Pues, conseguir aumentar el uso rutinario de PROMS en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Nosotros lo hacemos, pero, pues, ¿por qué lo hacemos? Sabemos que es complejo, ¿de acuerdo? De que se necesita, pues, esto es tener herramientas y tener, pues, este soporte, pues, tanto institucional como a nivel político, como se ha hecho en otros países, ¿de acuerdo? De apostar un poco por tener esta información, que es una información muy útil, pues, para la gestión de la sanidad, ¿de acuerdo? Conocer, pues, esto, conocer los resultados reportados por pacientes, pues, nos da una visión mucho más general y mucho más completa de cómo es la atención sanitaria, ¿de acuerdo? También se tiene que complementar esto, toda esta información que podemos ahora darles a las pacientes sobre sí mismas, sobre cómo se encuentran, que las pacientes puedan ver en qué situación están, ¿de acuerdo? Pues, también utilizarlo para que ellas puedan tomar decisiones sobre su tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, complementar este desarrollo que se está dando de los PROMS y los PREMS con herramientas de decisión compartida, ¿de acuerdo? Y, también, pues, eso, nos puedes ayudar, pues, a compararnos entre nosotros, a comparar los distintos centros en cuanto a índices de satisfacción, ¿de acuerdo? Tanto, pues, esto, tanto a nivel global, como hemos visto que se está haciendo, pero también más entre centros hospitalarios, ¿de acuerdo? Esto era un poco lo que os quería contar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. No sé si puedo dejar de compartir yo. En teoría, sí. Ya está, vale. Bueno, pues, ya sabemos en este momento mucho más de los PRS y los PROMS y también sabemos de las dificultades que puede tener implantar el sistema y cuál puede ser la respuesta del sistema, ¿no? Que yo pienso que son los dos grandes retos, ¿no? Primero, cómo se recoge, en quién lo recoge, de qué forma se recoge, en qué formato se recoge, qué hacemos con todos estos datos. Porque, como hemos visto, al final, se convierte en un Excel monstruoso, que cuando uno lo ve en la pantalla, grita, va de retro y se va corriendo del despacho, ¿no? Y luego, además, es la validez de esos datos, ¿no? Porque uno también tiene la sensación, a veces, que, como ha dicho Nuria, pues, es un poco como las encuestas de satisfacción que nos envían después de estar en un hotel, ¿no? Que uno o no la rellena o la rellena de, bueno, un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allá y, hala, tira, tira, que esto no me va a reportar ningún beneficio directo a mí, ¿no? Que en el fondo es lo que nos estimula a responder de una forma correcta y de una forma detallada, porque el beneficio no lo ves de forma directa. O sea, en todo caso, lo verás o no al cabo de X años o lo verán otros pacientes sino tú. Entonces, primero, ¿cómo convencéis a los pacientes? ¿Cómo convencéis a los pacientes? ¿La digitalización de verdad ha mejorado esto? Y, para ti, Montse, quizás más es, finalmente, ¿cómo podemos tener una información prácticamente actualizada, ¿no? O sea, tipo dashboard, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para poder no tener los resultados a largo plazo, no tener los resultados al cabo de un año, al cabo de dos años de haberlo recogido, ¿no? Bueno, puede empezar quien quiera, me es igual. Bueno, las pacientes, esto es lo primero que me pregunté. Ahora les voy a dar esto a las pacientes y me van a decir que lo contesté yo. No, a las pacientes les encanta que les preguntes. O sea, a los pacientes el decirles que te preocupa cómo van a estar y que queremos mejorar y que queremos, pues, ver lo que les pasa con lo que les haces es algo que realmente responden muy bien. Eso fue la primera sorpresa que nos llevamos positiva. Me acuerdo que el índice de respuesta es muy alto, ¿de acuerdo? En cuanto a las, incluso a las pacientes que les cuesta, ¿de acuerdo? Te responden muy bien. Esto también puede ser motivación nuestra, pero el paciente lo que necesita también es esto, es ver que esto va a llegar a algún sitio, ¿de acuerdo? En este sentido, sé, porque estoy participando un poco en el desarrollo también, que se está intentando a nivel de Cataluña por lo menos implementarlo en la historia clínica, ¿de acuerdo? Que en el portal de salud de los pacientes, tanto facilitar al médico, o sea, el médico puede prescribir un PROM igual que puede prescribir una analítica, ¿de acuerdo? O un tratamiento y el paciente lo contesta y se está desarrollando, porque no estamos ahí todavía, en el País Vasco están un poco más avanzados. Y en esto también tenemos algún contacto que nos da un poco de envidia de hasta dónde han llegado ellos. También que el paciente pueda visualizar su evolución. O sea, que igual que el paciente puede ver, pues, los niveles de hemoglobina glicosilada si es diabético, pues, que pueda ver cómo está en cuanto a PROMs, que pueda ver su propia evolución y esto desarrollarlo de forma gráfica. Esto es ideal, o sea, que sea directo, ¿de acuerdo? Que yo como médico pueda ver cómo están los PROMs de mis pacientes o que pueda ver cómo está el paciente que tengo delante, ¿de acuerdo? Cómo están los últimos cuestiones en los que ha respondido, en que el paciente también pueda tener este feedback. Yo, por ahora, a nivel asistencial, lo estoy utilizando mucho en cuanto a información. Porque también, cuando empezamos a recoger, nos empezamos a dar cuenta de qué se quejaban las pacientes. Y de lo que se quejaban, básicamente, es de información. Esto es lo que peor puntuaba. ¿De acuerdo? Entonces, pues, esto vas un poquito, pues, adaptándote en función de los resultados que vas obteniendo. Y también explicándoles a los pacientes, pues, lo que os he enseñado. Pues, las pacientes que hacen una reconstrucción, al principio están peor, pero a largo plazo, pues, puede ser que sea mejor. Porque la recuperación es más lenta y tal. O sea, para nosotros, a nivel asistencial, lo estamos utilizando mucho en la manera informal. Y ha cambiado nuestra práctica clínica. Entonces, Monse. ¿Estás muteada? Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Yo creo que, Widi, que es muy diferente. Si vas a utilizar los resultados para mejorar la información que vas a dar al paciente y poder hacer toma de decisiones compartidas, o sea, si no necesitas tener los resultados tan a tiempo real, digamos, sino que los vas a valorar después tranquilamente para hacer mejores hojas de información, para informar al paciente de qué tratamientos se adaptan mejor a sus intereses o a sus preferencias, entonces no necesitas tanto sistema informático detrás. Lo puedes hacer recogiéndolo en papel o recogiéndolo con diferentes, bueno, con diferentes, aunque sea de forma online, pero con diferentes, pero no necesitarás, además, que alguien te, un informático te construya el dashboard que decía el doctor Grande, para ver inmediatamente cómo está la paciente. Bueno, Widi, que los requerimientos en ese caso son menores, pero yo estoy absolutamente de acuerdo que eso a largo plazo no es sostenible. O sea, para que sea sostenible no tiene que servir solo para eso. Tiene que servir para hablar con el paciente cuando te viene a visitar y darle feedback al pago, o sea, que el paciente tenga ya el feedback incluso antes, mejor, de lo que ha contestado y de una manera más o menos inteligible y que cuando entre a la consulta del médico, el médico lo utilice, los resultados de los PROMS y de los PREMS, para, no diré para ir más rápido, sino para ser más eficaces con el tiempo que tenemos con el paciente, ¿no? Para poder ver si tiene problemas de, más rápidamente, si tiene problemas de dolor o de movilidad o un efecto secundario de un fármaco y poder que eso sirva para hacer una gestión del paciente, un manejo clínico del paciente más acertado. De hecho, ya hay ensayos clínicos en pacientes con cáncer de próstata, con cáncer, con varios cánceres, cáncer de pulmón, metastásico, cánceres de todas las localizaciones tumorales, pero que están en estadios avanzados haciendo quimioterapia, que han demostrado que el seguimiento clínico, así vía electrónica, de síntomas, los síntomas son PROMS también, muy bien que no solo es calidad de vida, también son síntomas, pues que el seguimiento de los síntomas, dando alertas y siendo contestados por equipos de enfermería, que muchas veces son preguntas, bueno, son problemas relativamente fáciles de solucionar, cambiando la fecha de la quimio porque ha habido un efecto secundario o dando una medicación para solucionar ese efecto secundario, han aumentado la supervivencia del paciente, la adherencia, o sea, continúan más tiempo con quimioterapia y además han mejorado la calidad de vida. O sea, que si nos quedan, yo creo que solo la única forma de tener éxito con los PROMS es que realmente sirvan para todo, o sea, sirvan para mejorar la vida de aquel paciente en concreto y que además toda la información que se recoge sirva para tomar decisiones y mejorar en otros niveles, pero que ya sirvan incluso para el paciente. Creo que es la única manera de tener éxito. Y sí, bueno, la historia electrónica de salud de Cataluña, yo creo que vale la pena hacer propaganda del módulo de PROMS que está justo empezando, tiene pocos cuestionarios todavía, pero creo que es la gran esperanza, que continúe aún. Sí, sinceramente, está muy, bueno, nosotros hemos participado en las reuniones de los grupos que están ayudando a desarrollar, y está muy bien. Y después también nombrar el objetivo estratégico del Hospital del Mar, que está enviando a todas las altas a un premium PROMS a los siete días del alta, y que ya hay bastantes datos recogidos sobre PROMS y PROMS de todos los pacientes hospitales, bueno, que es una semana después del alta, de todos los pacientes que han estado ingresados. Y que esto se consigue, pues, haciendo, bueno, claro, con aplicaciones informáticas, es decir, que se les envía a todos los pacientes un SMS con un link para poder contestar directamente desde el teléfono o desde un ordenador estos cuestionarios. Pero que si no, bueno, si no lo facilitamos de esta manera, hacerlo a nivel de equipo asistencial pequeño es imposible hacerlo sostenible en el tiempo. ¿Alguien de los asistentes quiere intervenir? Bueno, yo quería hacer una pregunta que no sé si será lo suficientemente clara. Para mí PROMS es concepto nuevo, lo descubrí, no sé, hace menos de un año, y cuando vi el tema en el llamado del Colegio Americano me encantó. ¿Qué ocurre? Yo lo que ando buscando en el PROMS más que todo lo que hemos comentado es venderle al paciente realmente cuál va a ser su ruta. Es decir, yo siento que en mi especialidad el decirle hay un 10% de amputación, él no lo entiende. Él, bueno, siempre se la va a jugar lo que usted diga, doctor, o se complican tanto. O sea, ando buscando en PROMS la estrategia de que él entienda mejor cuál es la ruta que va a vivir los próximos, no sé, seis meses o años dentro de la patología que le toca o la cirugía que le toca. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Bueno, es un poco lo que comentábamos de la toma de decisiones compartidas, ¿no? Es una de las ventajas o, o sea, si tú le hablas al paciente, a lo mejor, bueno, cuando se habla en paciente de complicaciones o de amputaciones, no es capaz de, bueno, una amputación la verdad es que creo que es bastante claro, ¿no? Pero, bueno, voy a decir que creo que hasta un paciente es capaz de entender las limitaciones que va a entender. Pero si tú, además, lo acompañas de resultados de pacientes previos, de estudios realizados en pacientes previos que han acabado con la amputación y que con el PROM te ayude a explicar al paciente lo mal que se va a sentir, que no solo va a ser que no va a tener una pierna o un pie o lo que sea, sino que, además, de no poder andar, que eso seguramente todos, ya lo hemos pensado, el efecto que va a tener en su vida social, en su, no sé, hasta en su vida sexual, aunque solo sea un pie, creo que los PROMs pueden ayudar a que el paciente, a que si explicas los resultados esperables con esta visión más amplia, el paciente sea más capaz de entender la gravedad de lo que le puede pasar. En este caso sería gravedad, en otras cosas serían los beneficios. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, otro de los problemas es que uno tiene la sensación, y por eso es muy importante que se impliquen los sistemas sanitarios, porque uno tiene la sensación y tenemos resultados ya evidentes de que muchas de las insatisfacciones, muchas de las experiencias negativas, no son precisamente con el tratamiento que aplica el médico, sino que son con el sistema sanitario. O sea que es obvio que el sistema sanitario tiene que implicarse de alguna forma, porque muchos de los puntos de mejora son del sistema sanitario, no del tratamiento individualizado o del tratamiento o de la responsabilidad directa del equipo sanitario que trata al paciente. O sea que está clarísimo que el camino del País Vasco, el camino que ha empezado Cataluña en este momento, es básico porque si no, en este momento sabemos muchas cosas y ya lo sabemos de los equipos que han ido aplicando Prens y Procs durante muchos años, pero no le podemos dar la solución a muchas de las insatisfacciones que recogen esas encuestas porque no está en nuestras manos, sencillamente, ¿no? Sí, no, y sobre todo que es eso, que para, es lo que ha dicho Montse, o sea, si esto tiene futuro y la utilidad está muy clara, o sea, la utilidad yo creo que es algo que a nadie se le puede escapar, que realmente necesitamos conocer esa información para dar una buena asistencia, pero el caso es que para que esto se pueda implementar tiene que venir de arriba, o sea, no podemos ser médicos interesados en conocer esto, esto lo puedes aguantar, es esto, esto puedes coger becarios, puedes coger, puedes hacerlo tú, que es lo que he estado haciendo yo, ¿de acuerdo? Pero esto tiene que ser a nivel global, o sea, esto primero vale mucho dinero, se necesita mucha infraestructura para poder hacer esto y también que es que los resultados son muy importantes para una institución o para esto, para el sistema sanitario, ¿de acuerdo? A la hora de invertir recursos, a la hora de establecer estándares de calidad. Quizá con esto yo diría que la ventaja que ha tenido que aparezcan los PROMS es que los PROMS solo los interesaban a los clínicos, a los cirujanos, pero no interesaban a los gestores, o no, hasta ahora no habían interesado a los gestores y el PROMS quizá ha hecho que se empiecen a interesar gestores y planificadores, es decir, que cuando hablas, depende de con quién hables, a unos les interesa más el PROMS y a los otros les interesa más el PROMS, pero lo bueno ha sido que al final la conjunción de los dos tipos de medidas hace que les... que haya aumentado el interés en todos los actores interesados, ¿no? Desde la política, desde la macropolítica hasta el médico y que además haya iniciativas como la que tú has nombrado, la Paris, de la OCDE, ¿no? que va a hacer como un audit de todos los países de la OCDE que se han querido sumar en cuatro o cinco patologías, ¿no? Que a partir de ahora, no solo cuando haga el informe sobre los servicios sanitarios de estos países, uno de los indicadores que va a sumar a estos informes que hace la OCDE cada X tiempo, pues va a sumar los resultados comparativos de estos países en PROMS y en PREMS. Esto es la OCDE, otro es lo que... Bueno, y ahí en marcha también un observatorio europeo de PROMS. Hay una investigadora, hay un proyecto europeo que lo que intenta es facilitar el desarrollo de un observatorio de PROMS. Bueno, hay cosas en marcha que yo creo que pueden hacer que finalmente a todo el mundo le interese, ¿no? O... le interese. Bueno, estamos ya en el límite de este tiempo. Si hay alguna última participación, alguna última intervención. Sí. Bueno, Luis, yo felicitaros a ti por haber elegido este tema que es de enorme interés y a los ponentes, a la doctora Gudo y a la doctora Ferrer, por su exposición, que nos han aclarado muchas cosas, a todos, por lo menos a mí, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo nada que preguntar porque ya lo habéis dicho todos. Es decir, el tema de filosofía de calidad, es decir, o el sistema sanitario español pasa de la cantidad a la calidad y se interesa por eso y como muy bien habéis dicho, hay una infraestructura imprescindible para hacerla porque lo que hemos estado aquí hablando que se nos rementirá interesante es la artesanía. Es decir, esa artesanía para conseguir los datos puede ser interesante para un proyecto de investigación concreto, para una patología concreta como vosotros lo habéis hecho muy bien. Ahora, es que el asunto es otro, el asunto es la medición de la calidad a nivel quirúrgico, por ejemplo, y que como muy bien decía Nuria también, hay que hacer un esfuerzo de estandarización a nivel internacional. Es decir, inventarse ahora una clasificación que pueda competir con el clavin digno no tiene ninguna interencia porque efectivamente eso está aceptado por todo el mundo y es la referencia. Pues ya está, no merece la pena gastar más esfuerzos ahí. Es mejor que todos pusimos eso. Como bien sabe nuestro gobernador, porque además en el Congreso del año pasado en Madrid se lo dijimos en una mesa redonda a la vicepresidenta del American College, el tema del MISTIP es imparable, el plan de calidad norteamericana. Estamos hablando de millones de casos. Lo último que vi de diverticulitis era un millón y medio de casos de diverticulitis a vuelo. Es decir, ante esas cifras no hay prácticamente nada que hacer. Yo creo que no hay nada. Pero, ¿qué pasa? Lo que nosotros hemos pedido es, vamos, el objetivo de ese programa a nivel internacional. Porque la producción no tiene ningún problema hoy está solo en inglés, pero se puede hacer. Pero yo creo que ellos lo que tienen miedo es que se les escape la homogenización, la certificación de hospitales y demás y eso pierda calidad. Bueno, hemos de terminar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Monse y a Nuria por su presentación. Y nos veremos el próximo mes que si no recuerdo mal era el día 13 de diciembre en otra webinar también dedicada a la calidad. En este caso será la forma de recoger las complicaciones quirúrgicas, digamos, la forma más clásica nuestra y que la dirigirá el doctor de la plaza del Hospital Universitario de Guadalajara. Pues muchas gracias a todos. Un abrazo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.